Pues hoy hermanos estamos empezando una nueva serie yo sé que eso era inglés pero ahorita Ahorita en el mensaje voy a explicar más de lo que acabamos de ver, amén Yo estoy muy emocionado de poder enseñar esta serie de mensajes porque se trata de la familia ¿Y cuántos tienen familia? Todos tenemos familia entonces esto es para todos, amén ¿Cuántos quisieran hacer su familia de nuevo? O sea unas decisiones que hiciste antes ¿Cuántos quisieran otro try? A veces que así sentimos Todos tenemos familia y con esa razón esto es para todos Y estamos, lo pusimos como título, yo y Pastor Beto, familia futura Porque la mayoría de nosotros quisiéramos hacer algo más mejor para nuestra familia ¿Verdad? Quisiéramos hacer algo para el futuro Si nosotros teníamos la opción, ¿qué puedo hacer para mejorar el futuro de mi familia? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y cada uno de nosotros también hablando, o sea si nosotros podemos decir Yo quisiera algo diferente, yo quisiera algo mejor, yo quisiera aprender algo nuevo de lo que es familia Quiere decir que todos nosotros tenemos un área donde estamos disfuncionados ¿Cómo se dice? Disfuncional Disfuncional Tenemos disfuncional en alguna área Estoy batallando con un poco de enfermedad y también con mi español Paciencia conmigo, amén ¿Cuántos pueden decir yo tengo algunos, soy disfuncional, mi familia tiene disfunciones? ¿Cuántos pueden decir? Somos honestos Hay áreas donde, ay Dios, no, 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 no está trabajando en esta área Los niños, no esto, mi esposa esto, mi esposa esto Todos tenemos algo en algún área donde hay una disfunción Yo hice una investigación esta semana ¿Y cuántos usan la computadora y usan Google? ¿En vez de cuándo? ¿No? ¿Nadie? ¿En vez de cuándo? Yo busqué familias raras Retratos de familias raras En el internet Y esto es lo que, lo que hay en el internet Quiero enseñarles algunas fotos Esto es en el internet Yo no lo puedo Está rara la familia esa Yeah, yo no sé ni qué decir en ese retrato Para el retrato Wow ¿Son todos o hay otro? Eso es todo Entonces, esos son otros ejemplos de familias raras que tienen disfunciones ¿Verdad? Y he notado y lo que yo pienso, mi opinión es Todos tenemos dos cosas en común cuando viene de familia Y está en sus notas Número uno es esto Usted no escogió a su familia ¿Cuántos saben que eso es? ¿Verdad? Yo no tuvo la oportunidad de escoger mamá o papá O mis hermanos o mis hermanas Eso no fue mi opción ¿Verdad? Pero ¿Cuántos, si somos honestos Dice, quisiera tener la opción? Porque si fuera por mí Yo no quisiera tener Mi mamá o mi papá O el tipo de familia que yo me tuve creyendo ¿Verdad? ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos, cuando estaban jóvenes Usted vio a otras familias Y quizás pensaste Yo quisiera ser como la familia de ellos Parece que ellos tienen todo Parece que nunca pelea Parece que los niños A los niños le dan todo ¿Verdad? Parece que nunca tienen problemas Y nosotros, cada día Tenemos algo que está pasando En nuestra familia ¿Verdad? ¿Cuántos lo han pasado? Eso pasa por nuestra mente ¿Verdad? So, nosotros No teníamos No escogimos A nuestra familia No fue opción Para nosotros La otra cosa Número dos Es Tú eres El único Que lo sabe todo Sobre su familia Déjame explicarlo un poquito Usted está hablando Con sus amistades O mamá O papá Y vamos a decir Que hay un problema En la familia Usted es el único Que sabe Bueno, pues si mi hermano Termina de hacer esto Eso no fue No podía estar pasando A él O mira Es que ella siempre Está haciendo esto O mi mamá Si ella no más Se mantiene más ¿Sí me entiende? Usted siempre Si pongas a pensar Si alguien te pregunta ¿Por qué está? ¿Por qué hay disfunción En mi familia? Usted puede decir Es que Mi hija nunca me hace caso Mi esposo nunca está No me habla Y es que Uno Cada uno Tiene su perspectivo ¿Verdad? ¿Por qué hay disfunción En la familia? Ustedes son los profesionales ¿Verdad? Yo no puedo escoger Mi familia Pero yo sé Todo lo que ¿Por qué hay problemas En mi familia? ¿Verdad? Aunque es Y si no sabes El disfunción En su familia Dicen Que es Usted ¿Verdad? Esto es una broma ¿Verdad? ¿Ok? Si no pueden hallar El disfunción En su familia A lo mejor es usted Que es El disfunción ¿Ok? Ok Ahora lo expliqué Mejor Cuando nosotros Acabamos de mirar Este video Del movie Que se llama Irreplaceable Que no puede Replazar familia Hace tiempo atrás Que tradicionalmente La familia Era mamá y papá Y casaron Y casaron Bien jóvenes Y tenieron Tenieron Su Niño Y su niña Un niño Nomás dos Papá fue a trabajar Y mamá Se mantuvo En la casa Criendo a los niños Y ahí se fue Básicamente Tradicional Tradicional De la familia Pero ¿Cuántos saben Que hoy en día Ya no es así? Hoy en día Es Completamente Diferente La mayoría De la mamá Y papá Los dos Trabajan Tienen que Trabajar ¿Verdad? Hay muchas Muchas mamás O papás Que están Criendo Sus Niños Solteros ¿Verdad? Hay Bastantes Familias Que son Mezclado Si Si Su familia No es Mezclado Es Un bendición ¿Verdad? Que todavía Está así Pero hay Bastantes Familias Que son Mezclado Mi familia Mezclado Yo me acuerdo Hace poquito Cuando Ibelis Y yo Cuando nos casamos En octubre Yo empecé A trabajar En un gimnasio Que está cerca De la casa Allá en Centeno Donde vivimos Y en el Gimnasio Ahí tienen Un lugar Para una Cuida de niños Un kids club Se dice Y yo Cada vez Que yo Estuve Con Con José Luis Yo Ahí Traté De Meterle Al kids Club Y ahí Está mi Tarjeta Le dio Mi tarjeta Y siempre Me estaban Diciendo Pues No está Registrado Bajo De su Nombre Dice Ok Pero ¿Qué vamos A hacer? Ok Por hoy Lo vamos A permitir Pero tienes Que arreglar Algo Aquí Ok So Fuimos A arreglar Ok Aquí Está su Nombre Ok Todo Está Bien Y Pasó Dos Meses Que Cada vez Que fuimos Al gimnasio Y tratamos De dejarlo Ahí En el Cuido De niños Me dijo A mí Que Yo no Lo podía No estaba Abajo De mi Récord Ok Y luego Bueno Pues A lo mejor Lo pusieron De Ibelis Entonces Ella Ella fue Y tampoco Otro mes No está Abajo De su Récord Y ¿Qué está Pasando? Al fin Tuvimos Que hablar Con Uno De los Supervisors Uno De los Jefes Ahí ¿Y qué Está Pasando Aquí? Si nosotros Yo Aquí Trabajo Es mi Trabajo Aquí Y Es mi Esposa Es Nuestro Hijo Y No Dice Oh Es que Todos Ustedes Tienen Apellidos Diferentes Y No Tenemos Prueba De que Son Familia Y Y déjame Decir Salió La Latina En Ibelis Como Nunca He Visto Es Mi Hijo Nadie Me Ha Preguntado Si Era Mi Hijo No Había Olvídate Tuvimos Que Ir A Horario Ok No Pero Fíjese Tuvimos Que Traer El Prueba De Nacimiento A Un Gimnasio Porque Yo Tenía Alvarado A Matos Y A José Sagún Todos Teníamos Diferentes Apeídos Entonces Eso Eso Fue Un Recuerdo Mío Que Yo Soy Parte De Una Familia Mezclado Cuántos Son Parte De Familias Mezclados Y A Lo Mejor Usted Crió Con Su Mamá Y Papá Biológico Así Se Dice Y A lo Mejor Usted Creó Con Nomás Un Cuántos Crearon Nomás Con Mamá O Papá Que Ellos Eran Solteros Algunos De Nosotros También Amén Esto Es Lo Que Todos Todavía Tenemos En Común Y Están En Sus Notas Cada Familia Biológica O Mezclado Tiene Que Desfunciones Desfunciones Cuántos Dicen Amén No Le Hace Que Si Es Un Familia Tradicional Biológico O Un Familia Mezclado Todavía Vas A Hay Problemas Vas A Tener Dificultades Vas A Tener Áreas En Su Familia Donde No No Más Por Un Razón Otro No Funciona Entonces Todavía Este Este Mensaje Es Para Todos Es Para Todos Otra Cosa Que Le Va A Sorprender De Este Mensaje De Esta Serie Es Esto Es La Siguiente Nota Es Esto La Biblia No Tiene Prácticamente Buenas Ejemplos De Familias Funcionales Cuántos Sabían Eso Si Usted Ponga Leer La Biblia No Podemos Hallar Casi Ninguna Familia En Como Un Ejemplo Que Lo Hicieron Bien Si Sabía Eso En El Principio Empezando Con Adán Y Eva Adán Hizo La Decisión De Someter A Eva Y Poner A Eva En Primer Lugar De Dios Verdad Y Ahí Empezó Los Programas Y Algún Doctor Él Dijo Un Escribir Que Un Autor De Libros Él Escribió Que Es Del Principio Hombre Escogió La Mujer En Frente De Dios Y Desde Ese Tiempo Siempre Ha Sido Lo Mismo Hombre Ha Puesto Las Mujeres En Frente De Dios Primero Que Dios Amén Cuantos Saben Que Es Una Verdad ¿Verdad? Luego Los Hijos De Adán Y Eva ¿Cuántos Se Recuerdan A Caín Y Abel ¿Qué Pasó Ahí? Caín Mató A Abel ¿Se Acuerda? Y Luego Tenemos El Ejemplo De Abraham Que Es Uno De Los Padres De La Fe Pero Cada Vez Que Viajaron A Otro Pueblo A Otro Región Él Siempre Estaba Diciendo Que Su Esposa Era Su Hermana ¿Verdad? Tenemos Ejemplo Atrás De Ejemplo Hasta Atrás De Ejemplo Tenemos La Primera Guerra Grande Civil 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 War Contra David Y Uno De Sus Hijos Porque Su Familia Era Bien Tenía Bastante Problemas Y Luego Los Reyes No Nos Da Buenos Ejemplos Tampoco En Antiguo Testamento El Rey Solomón Él Tenía 700 Esposas Y Si Eres Casado Varón Hoy Si no Puedes Con Uno Ok Trátalo Con 700 Ok A ver A ver Cómo Le Va Ok No Tenemos Ejemplo Y No Eso Fue Para Aclarar Eso Eso No Fue La Voluntad De Dios La Biblia Nos Escriba Lo Que Pasó Los Eventos Reales Pero No Quiere Decir Que Dios Estaba De Acuerdo Con Eso También Tenemos Bastantes Ejemplos Pero No Buenas Ejemplos Y Luego Llegamos Al Nuevo Testamento Y Cuantos Recuerdan Cuando María Y José Llevaron A Jesús Cuando Él Ya Tenía 12 Años Y Estaban En Rumbo A Casa Y Estaban Y Jesús Yo Creía Que Estaba Con Usted No Lo Dejamos Hasta Con Jesús Mismo Mamá Y Papá Lo Dejaron Entonces No Hallamos Ejemplos Buenas En La Biblia Ninguna Familia Perfecta Por eso Decimos Aquí En Nuestra Iglesia No Se Permita Gente Perfecta Estamos En Proceso Estamos En Proceso Cuando Jesús Empezó Su Ministerio Público Él Empezó A Hablar Lo Que Era El Diseño Original De La Familia Y También Después Pablo Y Déjame Decirle Que Lo Que Jesús Dijo Era Fuerte Por Dos Razones La Manera Que Ellos Vivieron En Ese Tiempo Y Lo Voy A Explicar A A Era Completamente Diferente De Lo Que Jesús Dijo A Ellos Como Debemos Como Como El Hombre Debe De Tratar La Mujer Como Los Hijos Deben De Someterse A Mamá Y Papá Y Ser Obediente Como La Mujer Debe De Someter A Su Esposo Lo Que Jesús Dijo Era Bien Nuevo Para Ellos Y Todavía Fuerte Para Nosotros Por Ejemplo Él Cuando Él Estaba Aquí En La Tierra En Mateo 5 28 Ahí Están Sus Notas Algo Profundo Algo Fuerte Que Él Dijo A Los Hombres Fue Esto Han Oído El Mandamiento Que Dice No Cometas Adulterio Y Es De Allí Todos Estaban De Acuerdo Él Sigue Hablando Pero Yo Digo Que Él Que Mira Con Pasión Sexual A Una Mujer Y Ha Cometido Adulterio Con Ella En El Corazón Eso Fue Todos Somos Culpables Todo Hombre Era Culpable Y Luego Él Dijo Algo Sobre Para Las Mujeres En Juan 4 10 27 Esto Es Lo Que Pasó Porque También Cuando Jesús Estaba En La Tierra Todo Cambió Algo Bien Profundo Él Estaba Hablando Con Una Samaritana Cuando Se Acuerda La Historia Y Esto Es Lo Que Pasó Justo En Ese Momento Volvieron Sus Dis Dis Se Sorprendieron A Hablaba Con Una Mujer Pero Ninguno Se Atrevió A Preguntarle Que Que Quieres De Ella O Por Que Le Hablas Entonces Otra Cosa Bien Profunda Que Pasó Cuando Jesús Estaba Aquí Sobre El Aspecto De Las Mujeres El De Que Jesús Habló Con Ellas Las Mujeres No Tenían Derechos En Este Tiempo Ellos Básicamente Tenían Que Mantenerse En Casa Completamente Cubiertos Y El Esposo En Ese Día Podía El Podía Divorciarla Para Cualquier Razón No Me Hizo Caso Lo Lo Voy Lo Voy A Divorciar Las Mujeres No Tenían Derechos De Nada Nomás Sirvieron Para Ser Familias Limpiar Casas Casi Como Esclavos Así Era Y Cuando Jesús Estaba Hablando Con 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 La Samaritana Por eso Está En La Biblia Eso Porque Está Hablando Con Ella Nosotros No Hablamos A Las Mujeres Ni Privada Ni Menos Público Ni Menos Si No Lo Conocemos No Hay Razón No Tienen Valor Si Me Explico Cosas Estaban Cambiando Cuando Jesús Llegó A La Tierra Y Luego A Los Niños Jesús También Habló En Mateo 19 14 Dice Pero Jesús Les Digo Pero Jesús Les Digo Dejen Que Los Niños Vengan A Mí No Les Detengan Pues El Reino Del Cielo Pertenece A Los Que Son Como Estos Niños Cuando Dicen Amén Para Nosotros Es Normal Porque Ya Adoptamos La Creencia Que Los Niños Son De Cristo Pertenecen Al Reino Pero En Esos Tiempos No Era Así Tampoco Los Baroncitos Tenían Que Ir A Trabajar El Momento Que Ya Podían Tenían Que Estudiar Pero No Tenían Tampoco Derechos Sabía En Ese Tiempo Si Si Una Familia Tenía Un Baroncito Que 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 Iba Obtener La Herencia De La Familia Cuando Papá Se Fallece Y El Papá Sabía Que Él No Lo Va A Hacer Él No Estamos Responsables Mi Hijo Lo Siento Pero No Tienes Capacidad De Seguir Con Nuestro Negocio Familiar Los Papás En ese Día El Papá Puede Ir A Hacer Adopción A otro Niño Y Dejarlo A Él En Vez De Su Propio Hijo Porque El Hombre Podía Hacer Lo Que Él Quería Con La Familia Y Cuando Jesús Dijo Esto Que Permite A Los Niños Venir A mí Para Ellos Era Algo Nuevo Para Nosotros Pero Para Ellos Era Algo Nuevo Algo Que Ellos No Permitían En Ese Tiempo No 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 Ustedes No Vénganse Aquí No Este No Es Su Negocio No No Pertenecen Que Están Aquí Con Jesús Ni Los Adultos Allá Se Mantienen En Casa Con Mamá Que Mamá No Puede decir Nada Tampoco Si Me Explico El Hombre Tenía Todo Derecho Podía Hacer Todo Lo Que Él Quería Eso Fue El Cultura En Ese Tiempo Y Cuando Jesús Vino A Esta Tierra Y Esto Es Importante Él Cambió Todo Las Damas Que Están Aquí Las Mujeres Que Están Aquí En Este Día Cuántos De Ustedes Dan Gracias Porque Tienen Su Libre Son Libres Tienen Derechos Si No Fuera Por Jesús Si No Fuera Por Jesús Por El Cristianismo Eso No Fuera No Hubiera Pasado Cuántos Saben Que Hoy En Día Hasta Hoy En Día Los Naciones Que Donde El Cristianismo Es Más Grande Que Otros Religiones Esos Naciones Son Los Países Donde Las Mujeres Son Libres Pero En Países O Naciones Donde Cristianismo No Es El Príncipe Creencia Las Mujeres Todavía Están Bajo De Casi Esclavitud También Con Sus Hijos Cuando Saben En Mero East Todavía Está Así Hay Religiones Hasta Que Aunque Estamos En Un País Libre Hay Unas Religiones Que Todavía Hoy En Día Aquí En Nuestra Ciudad Las Mujeres Nunca Lo Ve Y Si Los Ve Están Completamente Cubiertas Porque No Tienen Derechos Pero Jesús Cambió Todo Jesús Cambió Todo Y Cuando El Apóstol Pablo También Él Escribió En Los Efesios Y Colos Él También Habló Sobre Lo Que Es La Familia Y Poquito Más De Lo Que Jesús Dejó Y Repito A decir Que Esto Era Nuevo Para Ellos Porque Las Mujeres No Tenían Derechos Él Dijo Esto En Efesios 6 En Apóstol Pablo 6 1 a 4 Él Dijo Esto La palabra de Dios Dice Hijos Obedezcan A sus Padres Porque Ustedes Pertenecen Al Señor Pues Esto Es Lo Correcto Y Esta Mañana Acabamos De Declarar Eso A los Niños Que Dedicamos Que Los Niños Pertenecen Al Señor Entonces Por Esa Misma Enseñanza Esa Misma Guianza Hijo Hija Ustedes Pertenecen Al Señor Y Si Son Del Señor Me Tienes Que Obedecer Ok Es Lo Que Está Diciendo Honra A Tu Padre Y A Tu Madre Ese Es El Primer Mandamiento Que Contiene Una Promesa ¿Cuántos Saben De Los Diez Mandamientos? Los Diez Mandamientos Esto Era El Quinto Mandamiento Honra A Honra A Tu Padre Y A Tu Madre Y Tenía Un Promesa La Promesa Fue Poquito Más Fuerte De Lo Que Pensamos Porque La Promesa Nosotros Pensamos La Promesa Es Que Todo Va A Ir Bien Todo Va A Salir Bien Pero En Aquellos Tiempos En El Antiguo Testamento Cuando Ellos Escucharon Esto La Ley En El Antiguo Testamento Implica Que Si Un Niño No Obedece A Su Mamá O Papá Hay Tres Cosas En El Antiguo Testamento Que Dice Si Un Niño Se Se Le Da A Mamá O Papá Se Le Pega Así Se Dice O Si Lo Insultan Con Una Mala Palabra O Si Son Regularmente Disobediente El Penalty Como Se Dice La Consecuencia Es La Muerte En El Antiguo Testamento Así Era Para Ellos Pero Cuando Vino Jesús Cambió La Ley Cambió Y Él Dice Si Honras A Tu Padre Verso 3 De Nuevo Si Honras A Tu Padre Y A Tu Madre Te Irá Bien Y Tendrás Una Larga Vida En La Tierra Ellos Dicen Por Claro Porque No Me Van A Quitar Mi Vida Pero Lo Que Pablo Está Diciendo Ahora Que Las Cosas Están Cambiando Si 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 Los Niños Obedecen A Su Mamá O Papá Y Dicen Esto Es Como Vivir Su Vida Cuando Estás Cruzando La Calle Tienes Que Mirar Los Dos Lados Hay Diferente O sea Todo Lo Que Es Sabiduría Que Su Mamá Y Papá Están Poniendo En Ti Le Va Extender Su Vida Verdad Y La Va Ir Más Bien Y Luego Verso Cuatro Dice Padres No Hagan Enojar A sus Hijos Con La Forma En Que Los Tratan Más Bien Créelos Con La Disciplina En Instrucción Que Proveen Del Señor Que Provienen Del Señor En Esos Tiempos Pablo Tuvo Que Aclarar Esto Porque Mamá Y Papá Estaban Papá Estaba Hablando Al Papá Aquí Estaba Muy Fuerte Con Los Niños Tienes Que Hacer Esto No Puedes Hacer No Sirves Para Nada Así Así Y La Biblia Y El Apóstol Pablo Bajo De La Inspiración Del Espíritu Santo Escribiendo Esto Está Diciendo Esto Está Mal Hasta Hoy en Día Eso Pasa Todavía El Papá Que Es Lleno De Orgullo Y Tiene Su Machismo Pueden Echar A Perder A Sus Hijos A Sus Niños Hablando Los Fuertes Y El Resultado Es Que Ellos Se Rebelen Porque Ellos Yo Nunca Podía Hacer Lo Que Mi Papá Quería Que Las Cosas Que Él Tenía En Mente Para Mí Yo Nunca Puedo Alcanzar De Hacer Como Él Yo Nunca Y Empiezan A A A Ser Rebeldes Y El Apóstol Pablo Está Diciendo Padres No Hagan Eso No Hagan Eso Porque Vas A Creer Niños Rebeldes Y Disfunción En Su Familia Son Fuertes Cosas Fuertes Porque Este Pasa Y También En Las Familias Latinas Donde El Papá Es La Ley ¿Verdad? Es Difícil Son Cosas Fuertes Vamos A Colosenses 18 3 18 21 Esposas Sujétese Cada Uno A su Esposo Como Corresponde A Quienes Pertenecen Al Señor Y Siempre Cuando Siempre Alguien Me Pregunta Sobre Estas Preguntas Si es Un Varón Que Me Pregunta Mira Aquí Dice Mi Esposa Debe Bueno ¿A quién Está Hablando Esa Escritura A usted O A la Esposa A la Esposa Deja Que Ella Lea Esa Escritura El Siguiente Te Pertenece Maridos Ahora Es su Escritura Deja Que Ella Lea Esa Escritura Ama Cada Uno A su Esposa Y Nunca La Trata La Trate Con Aspereza Usted Cree Hermanos Que si El Hombre Enfoca En Esta El Verso Uno Va Naturalmente Pasar ¿Verdad? Enfoca En el Que Te Corresponde Entonces Ok Esto es Como dice Mi Papá Gratis No Lo Voy A Comprar Ok Verso Veinte Hijos Obedezcan Siempre A sus Padres Porque Eso Agrada Al Señor Padres No De Nuevo Está Diciendo Esto Es Esperen A sus Hijos Para Que No Se Desanimen Tenemos Que Tener Cuidado Los Estudios Enseñan Hermanos Que Tenemos Hoy en Día Que Lo Que Papá Dice Comparando Con lo Que Mamá Dice Tiene Bastante Más Más Pesa O Valor Dicen Que Lo Que El Papá Dice A un Niño 75% Está Más Fuerte Lo Reciben Que Mamá Que Reciben Como 25% Si Me Explico Entonces Por eso Pablo Está Diciendo Al Papá Al Hombre Tienes Que Cuidar A Mamá Ahí Andamos Bien Pero Papá Es Donde Él Tiene La Autoridad Él Tiene La 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 Fuerza Él Tiene Él Es El Cabeza Del Hogar Y Lo Que Él Dice Duele Puede Puede Afectar Ya Entonces Papá Tienen Que Tener Cuidado Lo Que La Biblia Está Diciendo Y Luego Jesús Y Vamos Un poquito Rápido Aquí Porque Se Está Acabando La Tiempo Jesús También Mencionó Lo Que Y Esa Es Una Introducción Solamente No Vamos A Llegar Muy Lejos Aquí Pero Los Próximas Semanas Sí Jesús También Dijo Algo Cosas Fuertes Sobre Matrimonio También Él Dijo Esto Vamos A Leer Mateo 19 3 A 10 Dice Unos Fariseos Se Acercaron Y Trataron De Tenderle Una Trampa Con La Siguiente Pregunta Entonces Ellos No Querían Verdaderamente Saber Estaban Tratando De Trampar A Jesús Se Permite Con Un Hombre Se Divorce Divorce A su Esposa Por Cualquier Motivo Acuérdate Que En Esos Tiempos Así Pensaban Por Cualquier Motivo Yo Si Puedo Pero Jesús Respondió No Han Leído Las Escrituras Y Estos Estos Parecidos Son Bien Estudiantes Allí Está Escrito Que Desde El Principio Dios Lo Hizo Hombre Y Que Y Mujer Y Agregó Esto Esto Explica Porque El Hombre Deja Su Padre Y A Su Madre Y Se Une A Su Esposa Y Los Dos Se Convierten En Un Solo Como Ya No Son Dos Si Sino Uno Que Nadie Separa Lo Que Dios Ha Unido Ok Luego Verso Siete Entonces Preguntaron Por Que Dice Moisés Estos Los Periceros Preguntan A ellos Por Que Dice Moisés En la Ley Que Un Hombre Podría Darle A su Esposa Un Aviso De Divorcio Por Escrito Y Despedirla Porque Dice Así La Ley Jesús Contestó Moisés Permitió El Divorcio Solo Como Uno Una Concesión Ante La Dureza Del Corazón De Ustedes Pero Pero No Fue La Intención Original De Dios Y Les Digo Lo Siguiente El Que Se Divorcia A su Esposa Y Se Casa Con Otra Comete Adulterio A Menos Que La Esposa Le Haya Sido Infiel Entonces Los Disípulos Le Dijeron Si Así Son Las Cosas Será Mejor No Casarse Porque Cuando Jesús Vino A esta Tierra Él Dijo Unas Cosas Fuertísimos Fuerte Y La Palabra De Dios No Cambia La Palabra De Dios No Podemos Decir De Una Forma Otra No Voy A Leer No Voy A Leer Mateo 19 Entonces Voy A Seguir Leyendo Otros Áreas De La Biblia Porque Tenemos Que Saber Completamente Lo Que La Biblia Dice ¿Verdad? Ahora Si esto Es Cierto Si Esto Es Lo Que Jesús Nos Dijo Sobre Básicamente Como Fundación De Familia Y La mayoría De Nosotros Somos Mezclados Somos De Nuevos Casados Dos O Tres Veces Somos Solteros O sea La mayoría Podemos Decir Pues Me Fallé En Tres O Uno Hay Bastantes Áreas Aquí Que No Me Alcance ¿Verdad? ¿Qué ¿Qué Hacemos ¿Qué Hacemos? Vamos A leer La Siguiente Nota Puedes Aplicar Lo Que Enseña La Biblia Aunque No Este A Tu Altura No Si Traduzo Bien Aunque No Lo Alcanzo Aunque No Lo Estoy Haciendo ¿Sí Me Explico? Pero Todavía Podemos Podemos Recibir Lo Que La Biblia Dice Aunque Me Fallé Esto Es Otra Pregunta Fuerte ¿Verdad? La Biblia Lo Que Jesús Dijo No Cambia Entonces Hay Un Tensión Ahí Si Lo Que Jesús Dijo No Cambia Pero Hay Algunas Cosas En Mi Pasado Que No Puedo Cambiar Me Hay Otro Temporada De Mi Vida Que Que Hago Y La Pregunta Es Puedo Recibir Esto Pero También A La Misma Vez Puedo Recibir La Gracia De Dios Porque Déjame Decirle Que Aunque Jesús Dijo Esto Cuando Él Estaba En Esta Tierra Él Todavía Sometió A ir A la Cruz Para Morir Con Nosotros Cuántas Dan Gracias A Dios Por Eso Esto Esto Esta serie Es Importante Porque Vamos a leer El siguiente Nota Cuando Más Nos Alejamos De la Estructura De la Familia Las Tiene 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 Poner En Otro Nivel Para Ser Más Fuerte En La Casa Haciendo Poniéndose En Una Posición De Autoridad Porque No Hay La Autoridad Se Fue ¿Verdad? Y También Lo Que Pasa También Es Cuando No Hay Familia Quiere Decir Que El Hombre No Más Quiere Usar A La Mujer Yo No Quiero Familia Pero Quiero Ir A Salir A Buscarme Una Para Esta Noche O Quiero Ir A Ver Los El Pornografía Si Quiero Ir A Usar La Mujer Pero No Lo Quiero Amar A La Mujer Si Me Explico Cuando La Familia Se Desaparece La Mujer Sufre Y También Con Los Niños Porque Los Niños Necesitan Mamá Y Papá Si Me Explico Entonces Una Cultura Donde No Está Bien Establecido La Estritura De Familia Poco A Poco A Poco A Poco Las Mujeres Y Los Niños Van Sufriendo Y El Hombre Haga Lo Que Él Quiere Hacer Wow Por eso Es tan Importante Como Cristianos Como Cristianos Nosotros Volvemos A Lo Que La Biblia Dice Y Y De Nuevo Le Voy A Decir Hay Muchas Áreas Donde A Lo Mejor Usted Les Encuentra Aquí Que Ya No Puedo Hacer Nada Ya Estoy Casado De Nuevo El Tercer Vez No Puedo Ir Al Primero Porque Nunca Estaban Infiel Nomás No Funcionó Pero Lo Que Nosotros Tenemos Que Dicir Yo Recibo Lo Que La Biblia Dice Aunque No Aunque Ya No Puedo Cambiar Algunas Cosas Mi Hijo Ya Se Fue Yo Estaba Tan Fuerte Con Él Que Él Ya No Me Quiere Hablar Este Paso Este Paso Y Pero Lo Recibo Pero Igualmente Estoy Recibiendo La Gracia De Dios Igual Y Igualmente Como Recibo Que Esto Es Un Verdad Y No Lo Hizo Antes Puedo Recibir La Perdón De Jesús También Y Voy A Buscar La Manera Que Cosas Que Si Tengo Todavía Una Oportunidad De Mejorar Mi Futura Eso Lo Voy A Hacer Para El Futuro De Mi Familia Por Eso Es Familia Futuro La Biblia Por Último La Biblia Nos Da Una Imagen De La Familia Ideal Pero Jesús Nunca Condenó A Las Familias Que No Cumplieron En Lugar Él Murió Por Ellos La Biblia Es Fuerte Jesús Habló Claro Pero Siempre Con Gracia La Verdad Mezclado Con Gracia Amén Y Nosotros Como Iglesia Tenemos Que Recibir Lo Que Es La Verdad Pero Igual Como Jesús Lo Dejó Con Gracia Del Perdón Y Aunque Hay Cosas Que No Podemos Cambiar Por Eso Hay La Gracia De Dios Yo No Puedo Cambiar Algunas Cosas Pero Lo Que Si Puedo Hacer Es Empezar A Cambiar El Futuro Lo Que Si Puedo Hacer Es Empezar A Creer Mis Hijos Así Como Dice La Biblia Para Que No Va Pasar Eso A Ellos Tampoco Amén Vamos A Orar Hermanos Dios Padre Señor Para La Mejor De Nosotros Este Mensaje Fue Fuerte Era Brutal En Algunas Áreas Señor Porque Usted Nos Habla Claro De Lo Que Es Lo Correcto Y Lo Que No Es Correcto Pero En Este Mañana Señor Yo Te Pido Señor Que Todavía Aunque Es Fuerte Aunque Te Hemos Fallado Aunque Somos Mezclados Aunque Somos Lleno De Disfunciones Señor Yo Pido Señor Que Nosotros Como Iglesia Lo Podemos Recibir Como Quiera Que Es La Verdad Pero También Señor Que Podemos Recibir De Nuevo Que Su Gracia Es La Verdad El Perdón Es La Verdad Que Nosotros Podemos Obtener El Perdón De Nuestros Pecados De Nosotros Señor Que Hemos Declarado Señor A Ti Como Nuestro Salvador Podemos De Nuevo Decir Gracias Señor Yo Sé Que Te Ha Fallado Yo Sé Que No Ando Donde Debo De Estar Y Recibo La Verdad Pero A La Misma Vez Señor Yo Sé Que Me Has Perdonado Y En Estos Áreas Señor Donde Yo Puedo Mejorar Donde Yo Puedo Cambiar Donde Yo Puedo Enseñar A Mis Niños Por El Futuro De Ellos Ayúdame Señor Yo No Quiero Estar Donde Estoy Hoy Yo No Quiero No Más Vivir Como Estoy Hoy Dejando Las Cosas En Disfunción Quiero Hacer Algo Para El Futuro De Mi Familia Mientras Que Estamos Orando Vamos A Mantener Nuestros Ojos Cierrados Y Quiero En Este Mañana Nomás Si Usted Me Dice Pastor Yo Quiero Que Ora Por Mi Familia Nomás Levanta Su Mano Y Quiero Nomás Verte Amén Hermana Gracias Amén 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 Casi Todo El Mundo Vamos A orar Dios Padre Señor Yo Te Pido Por Mis Hermanos Que Se Encuentra Aquí Señor Casi La Mayor De Nosotros Incluyendo Yo Yo Mismo Señor Nos Levantamos Nuestras Manos Diciendo Señor Yo Necesito Ayuda Yo Necesito A lo Mejor Alguno De Nosotros Necesitamos Recibir Más Gracia Necesitamos Entender Que Usted Verdaderamente Nos Perdona Y Y Algunos Necesitamos Señor La Fuerza Para Hacer Cambios Para Hacer La Decisión Que A lo Mejor Sabíamos Que Teníamos Que Hacer Pero No Lo Hemos Hecho Por Ser Medioso O No Sé Señor Pero En Este Mañana Señor Yo Declaro Que Este Este Es Un Empieza Una Base Señor Para Empezar El Futuro De Las Familias Que Están Aquí En La Iglesia Roca Eterna Que Empiezan A Mejor Señor Bendice A Mis Hermanos Señor Todo Esto Lo Pedimos En Su Nombre Amén Vamos A Ponernos De Pie Hermanos Y Los Hermanos Van A Cantar Por Último Y Y Luego Vamos A Ser Despedidos Amén Y Si Necesita Oración Aquí Estoy Enfrente Mi Mamá Puede Pasar También Y Aquí Vamos A Estar Estar Gracias.